Nuevos avances en la Comisión de Constitución por el proyecto sobre cambios al sistema notarial y registral. Entre las novedades está la eliminación de normas sobre fedatarios y el comienzo de la discusión sobre tarifas y aranceles, donde la redacción será clave para los márgenes. Además de la asunción de Rojo de Darts como nuevo presidente de la comisión, los senadores discutieron por el proyecto sobre apuestas en línea. En la oportunidad se recibió a la Asociación de Casinos y Polla Chilena. Un factor a considerar es que la ludopatía no está considerada como enfermedad. El senador Javier Macaya lideró como nuevo titular la Comisión de Salud, que abordó la interoperabilidad de las fichas clínicas, texto que fue avisado en su tercer trámite con las enmiendas de la Cámara y ahora pasa para su revisión final a la sala. Asimismo, el mensal entregó antecedentes sobre el Plan Nacional de Obesidad. Con el reconocimiento a la labor de Felipe Cas dirigiendo la comisión en la reciente temporada, el senador Iván Flores asumió la presidencia de la Instancia de Seguridad Pública. Sus primeras acciones fueron coordinar el cronograma que tendrá la comisión, donde también se espera un recambio de integrantes. Estas y otras informaciones en redes sociales, senador.cl y nuestra programación.